Me pierdo los días debajo del sol y me arde la risa del reloj Lávate bien tu claridad, limpia la espina del nopal y los oídos bien alertas a las malas de mí I feel the heat, leaving my skin Gentle and lovely Sophie Oh sweet Sophie Algunos se rajaron y otros cuantos se quedaron Existe la paciencia y el tiempo que se escapa Existen los amigos y la gente que te mata Hay quien dice no es posible, tu no sirves para... Soy yo la que dice que no, la que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir hermosa Y las muertes aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Una chica me dijo una vez que yo era un vividor Por ejemplo, los efectos de las tropas Responsable Un bradillo Un frío Y nos ganigkeit Un bradillo Un bradillo Why would you take care of him? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Al diablo! Hazo lo que eso, ¿no entiendes? Hazo no escuchar ese corazón que está gritando fuerte ¡El amor, el amor no se va! El amor, el amor, sé Esta noche pienso en ti Me es difícil resistir Alejado de mí Alejado de mí